Lo que está sucediendo en el mundo es algo terrible, amados hermanos. Los ensayos que está haciendo el anticristo cada día son más notorios. Sabemos que todavía el anticristo no ha hecho su aparición pública. Pero déjenme decirles, amados hermanos, que es obvio que ya está trabajando en las sombras porque el diablo es un mentiroso, padre de toda mentira y está engañando al mundo entero. Y ya hay varios países donde están colocando un microchip en la mano derecha, amados hermanos, para hacer compras. Es algo realmente terrible porque no es más que un ensayo de lo que va a suceder en el tiempo de la aparición del anticristo. ¿Se dejarían ustedes colocar un chic debajo de la piel en su mano derecha para poder vender y comprar? Quiero que me respondan allá abajo en los comentarios. Vamos a ver el siguiente video para que ustedes analicen lo que está sucediendo. Y me dejen por supuesto saber qué opinan al respecto. Adelante con el video. Se puede apreciar claramente como a esta persona le han colocado un chic o un microchip en la mano derecha para que pueda entrar en su auto. Para que pueda inclusive encender el mismo. Es decir, lo que llaman un microchip multifuncionado. Algo realmente elaborado por mentes diabólicas y satánicas. Ahí vemos a esta persona que va a comprar y va a usar ese microchip que tiene en su mano derecha. Ahí vamos a apreciar allí ese momento cuando puede tener una compra con este terrible artefacto dentro de su piel. ¿Se dejarían ustedes colocar ese microchip? Es terrible esta situación. La era de los cyborgs ha comenzado y con este implante podrás comprarte todo lo que quieras. ¿Te imaginas cómo sería comprar todo lo que necesites directamente desde tu muñeca sin ningún dispositivo extra? Y es que el futuro ha llegado y por mucho menos de lo que cuesta un Apple Watch. Y si no, atento a esta mujer pagando su compra en el supermercado. A simple vista no se le ve ningún accesorio, pero es que debajo de su piel lleva un microchip inteligente implantado. Si la gente te miraba raro al pagar con tu reloj inteligente, no me quiero ni imaginar con un chip. Este microchip con NFC de la marca Wallet Mort mide menos de 3 centímetros y se vende como la cartera del mañana. Intentando así reemplazar al uso de carteras tradicionales. Con él, aparte de ser el más guay de tus amigos, podrás pagar, sacar dinero o llevar la tarjeta siempre contigo. Según afirma la marca, está metido en una cápsula biocompatible y de la protección más alta. Puedes hacerte con este implante por unos 250 euros y podrás comprar todo lo que quieras, evidentemente si tienes dinero para poder pagarlo. ¿Y tú te lo pondrías? La gran pregunta, amados hermanos, y tú, que conoces claramente las artimañas del diábolo, ¿te pondrías ese microchip para poder vender y comprar y hacer transacciones de diferentes tipos? Te lo pondrías, amado hermano, en tu mano derecha, te pondrías ese microchip. Yo creo que cualquier cristiano que tenga uso de razón y que conozca medianamente la palabra de Dios, jamás se prestaría para esas artimañas del diablo, para esos ensayos diabólicos, porque eso es lo que es. Un ensayo para que la gente esté tranquila y mansa cuando venga el momento del sello de la bestia, que el Señor reprenda al diablo. Pero lamentablemente, amados hermanos, eso es lo que va a suceder en el tiempo de la aparición física del anticristo, lamentablemente va a colocar una marca donde las personas no podrán ni siquiera comprar ni vender nada si no tienen esa marca. Es algo terrible lo que va a suceder en este mundo. Lo que le espera a este mundo no es nada fácil, amados hermanos. Así que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Estos ensayos terribles del anticristo lo está ejecutando en muchos países en el mundo. Ya en Europa es una realidad el microchip. Ya en los Estados Unidos de Norteamérica hay muchos lugares donde se está implementando este diabólico sistema. Y hay gente que está aplaudiendo estas iniciativas porque dicen que le facilita las cosas. Pero yo le voy a decir una cosa, amados hermanos, todas estas artimañas del diablo para amansar a las personas y para hacerles creer que es lo correcto que tienen que colocarse ese microchip y que tienen que obedecer las órdenes de Satanás. Porque te voy a decir algo, Dios nunca te pediría que te coloques ningún tipo de marca en tu mano derecha o en la frente para ejecutar una venta o una compra. No, amado hermano, no está en los planes eternos de Dios decir eso en estos tiempos a nadie. Porque la única marca que nosotros tenemos que tener es el sello del Espíritu Santo de Dios. Dios, aleluya, es el sello del nombre poderoso de Jesús, que nosotros podamos entender que somos de Cristo, que le pertenecemos a Jesucristo, que no le pertenecemos a este mundo y mucho menos al diablo. No, señor, le pertenecemos a Jesús. Yo quiero que coloques allá abajo en los comentarios. Soy de Cristo. Colócalo y comparte este contenido en todas tus redes sociales. Colócalo bien grande, en mayúsculas. Soy de Cristo. Aleluya. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y en el Apocalipsis describe claramente lo que el enemigo quiere hacer. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13 y el verso 13 al 18. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Jesús, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre. Y su número es 666. Amados hermanos, el sello de la bestia es una realidad bíblica que va a suceder cuando el anticristo haga su aparición pública. Oremos por Israel, amados hermanos. Oremos porque ellos tienen que reconocer, aleluya, al Mesías. Lamentablemente muchos serán engañados. Es algo terrible lo que va a suceder, pero nosotros seguiremos orando y bendiciendo a Israel y orando por la iglesia, porque una cosa es lo que va a suceder para Israel y otra cosa es lo que va a suceder para la iglesia. Para la iglesia viene algo glorioso, llamado el arrebatamiento y las bodas del Cordero. Luego, amados hermanos, después que finalice la gran tribulación, vendremos con el Señor Jesucristo en el aire. Y de gloria al Señor, dice la Biblia que todo ojo le verá, aleluya, y ocurrirá el milenio, amados. Mil años donde el diablo estará preso. Un milenio. Algo tremendo que va a suceder. Y es lo que la iglesia está esperando todos estos acontecimientos bíblicos. Así que aférrate a la palabra, porque largo camino nos resta. Vive para Dios y no te dejes engañar por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Bendiciones para todos en el nombre glorioso de Jesús.